¿Qué es la transformación de las emociones? ¿Viste? Que de hecho, por eso creo yo mi gran amor a la grulla blanca, que la hago todos los días, que me... ¿Por qué? Porque me di cuenta, porque siempre sufrí broncoespasmo, porque soy anémica y porque desde lo holístico, bueno, el pulmón, desde lo físico, desde lo holístico la anemia, falta de alegría, entonces tiene que ver con la tristeza. Bueno, como que eso lo fui, como, dándome cuenta estos días, ¿no? Desde la primer clase que empezamos a trabajar esto de las emociones. El otro día tuve una situación, yo estaba muy bien trabajando, porque estoy en plena temporada, entonces estaba trabajando muy, muy concentrada. Tuve una situación vincular que me provocó tristeza. Lo primero que hice fue soltar las herramientas, me fui arriba, estaba con mis hijos, entonces me fui arriba, me quedé en mis pies un rato, me empecé a llorar, porque lloró el toque, por suerte. Entonces, bueno, y de repente me vi como en ese, como la vibra, empecé a sentir la vibración de la tristeza, ¿no? Cómo me empezaba a invadir. Entonces dije, no, 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 tengo que hacer el lilin, ya. Empecé con el lilin y me pasa esto del vago, de que no sabía si lo estaba ubicando bien, yo digo, ahora me desmayo. De todas las situaciones. Entonces, ¿qué hice? Fui a la grulla blanca, dije, la grulla, pulmones, es lo que va. Empecé a hacerla, no como todas las mañanas, en el medio de la emoción, ¿no? Que estaba transitándola. Me acordaba vos de la dosis homeopática que decías de la emoción, yo tenía a toneles la emoción en este momento. Entonces, bueno, empecé a hacer la práctica y en el medio de la práctica empecé a sentir como algo, se empezaba como a convertir, a transformar. Y terminé la práctica, cerré, guardé también y empecé a trabajar como si nada, no como si nada, que es lo que decía la otra vez, como integrada. Esa emoción, como calma, fue rara la sensación, porque no fue una sensación habitual, porque fue como de integración, no de, bueno, acá no pasó nada, como suele pasarme después de, bueno, de un rato. Si no hago estos movimientos, ¿no? Después de un rato quedo como, listo, ya está, lo lloré, sigo con otra cosa. Pero esta vez fue como que la pude integrar y la convertí en energía. Eso es lo que me llamó la atención, que fue con la grulla, ¿no? Pero yo creo que desde el link lo encontramos igual, ¿o no? Exacto, con el trabajo, sí. Bueno, a vos te pasó eso, la grulla la venís practicando hace como dos o tres años ya, ¿no? Y a diario, es una práctica que tenés muy incorporada. Y, bueno, con esa práctica... Me gustaría aclarar que yo sufrí, llegué a tener cuatro broncoespasmos por invierno. Y con la grulla bajé en estos tres, cuatro, no sé cuánto hace, tres, cuatro años más o menos. Sí, sí, el primer retiro, sí. Pero fui bajando, nunca fui tan disciplinada como este año, y este año no tuve ninguno. Genial. Que fue la primera vez que logré hacerla todos los días. Genial. No tuve números bajando. Así que lo quiero aclarar porque es muy llamativo. Sí, sí, bueno, funciona. Pero, bueno, y ella justamente está vinculada a pulmón, ¿no? Trabajamos pulmón con la grulla, fundamentalmente. La tristeza, el órgano que afecta a ese pulmón, el pulmón desbalanceado propende a la tristeza. Una tristeza que se produce por algo exterior va a impactar mucho en el pulmón. Vos ahí recurriste a lo que sabés y tuvo un efecto notable. Y eso que te estaba desbordando, que te estaba ahogando, que te estaba quitando la energía, porque la tristeza realmente disuelve la energía, la consume, lo transformaste en un paisaje de fondo. Lejos de negar la tristeza, pasó a ser un paisaje de fondo. Y vos estabas otra vez recuperada y entera. Y esa transmutación de transformar en energía, ¿no? Eso ocurrió mediante la grulla, porque vos tenés una práctica y porque la grulla trabaja específicamente el pulmón. Es todo un despliegue de trabajo de la grulla blanca que es muy rica y favorece además el órgano en todos los aspectos, ¿no? Nos levanta las defensas, lo fortalece, nos defiende del frío. El trabajo de las emociones es poder trabajar todas las emociones de una manera inmediata y sentados y sin todo un despliegue complicado de aprender una forma para cada órgano. Pero en este caso el efecto, lo que lograste fue lo mismo que hacemos con los sonidos, que una vez que se conoce y se tiene ya habilidad con esta técnica, ocurre eso que te pasó. De una forma más sencilla que conocer todo el despliegue de la forma de la grulla, ¿no? Pero sí, eso que experimentaste fue una cuestión alquímica, ¿no? Transmutaste esa energía mediante el Qigong. Y una intención muy clara que había de transmutarla y bueno, no hiciste la forma de oso, hiciste la de grulla. Porque era la que sabés, pero además fue genial porque no casualmente, seguramente si tenés esa tendencia al desbalance del pulmón, por eso lo sentiste, ese enamoramiento con la forma de la grulla de entrada, ¿no? Que es una forma más muy bella, por otra parte. Entonces, bueno, hacer la grulla, obviamente que equilibró tu pulmón y trabajó la energía de la tristeza, ¿no? Está muy lindo el ejemplo porque, bueno, es otro Qigong, pero el mecanismo es el mismo, ¿no? ¿Yo le puedo preguntar a Marcela a qué se dedica? Marcela, Marcela, te pregunta la una. Ahí, está contestando por chat, me parece. Ella, bueno, que te conteste ya, a ver, claro. Ah, tal cual, no es casual que me hayan embarado de la grulla, no, claro, claro. Sí, bueno, eso uno a veces conscientemente, a veces intuitivamente sabe lo que necesita. ¿Vieron cuando uno en una librería elige un libro y ni siquiera vio el título? Bueno, hay una parte de uno que está al tanto de todo eso y lo vio. Sí, ahí, contéstale, Marcia, a Laura. Hola, genial. Buenas. Hola, perdón. Soy artesán y hago reiki, también. Soy reikista y artesano. Esas dos pasas. Y la grulla blanca. Gracias. Gracias por tener mucha riqueza en tu relato. Bueno, gracias, gracias. Soy alumna de Gus hace muchos años, lo sigo mucho, lo veo poco, pero lo sigo por YouTube, porque está todo en YouTube aparte. Son muy generosos y, bueno, yo aprovecho mucho todos los videos que él sube también. Eso tiene que ver, ¿no? Creo. Sí, gracias. Claro. Gracias. Es información, pero hay que trabajarlo así, ¿no? Sí, pasa de largo. Buenísimo, sí. ¿Qué es la grulla blanca? Pregunta Mary. La grulla blanca es una forma de Wiching Shi, del Chikung, del juego de los cinco animales. Hay distintas formas, cada animal, según la escuela, hay distintas formas. Y, bueno, yo sé algunas y una de ellas es una muy bella que enseño. Como es larga, la enseño como... La vimos en las clases generales de este año, de año pasado, la vimos online. En algún momento la podía volver a dar porque es hermosa. Es una forma de Chikung imitando... Hay todo un Chikung que imita el movimiento de animales y que el origen se pierde en la noche de los tiempos, por lo más chamánico, lo más antiguo, ¿no? Apropiarse de los poderes de la naturaleza imitándola, ¿no? Y tener la, qué sé yo, la agilidad del mono, la fuerza del tigre, la serenidad del oso, etc. Y de la grulla, bueno, esa gracia, ese... Y en todos esos trabajos se trabaja mucho pulmón. Eso es. Ah, bueno, ¿tu esposo practicó el Chikung para la salud? Claro, es un Chikung terapéutico. Ellos que escuchan es el perro soñando. Esperen que lo voy a desfrotar un poquito de si no molesta. Bueno, bueno, se está peleando los sueños. Los sueños, los sueños, ahí nos aparece la conexión con la sombra, ¿no? Con lo que está relegado a la sombra. La cuestión es poder acceder a la sombra en vigilia, ¿no? Y empezar a recuperar ese contenido que al estar en la sombra, como dice Jung, todo lo relegado a la sombra aparece una y otra vez como destino. Aquello que quisimos esconder abajo de la alfombra va a aparecer porque lo vamos a proyectar hacia afuera. Entonces nos va a volver desde afuera una y otra vez. Hasta tanto no lo incorporemos, no lo hagamos consciente, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo. Me acordé de eso por los sueños de sorda del Dalmata. A ver, ¿quién más? Tenemos unos minutos más. ¿Alguien quiere decir algo más? Con micrófonos, hice una pregunta y bueno, después ya descansamos. Y practiquen. Liling, Liling. Seguimos hasta la semana que viene, sigan con eso. A ver qué escribió Marce. El perro está dentro del campo, está recibiendo información de su sueño. Qué bueno. Estamos recibiendo información de los sueños de Sorba y Sorba está recibiendo información de Siné, seguro. Seguro está en esta transversalidad, está habitándola con nosotros Sorba. Está aquí ahora. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? De alguna forma esto, como videos cortos, lo voy a ir subiendo para que dispongamos de todo lo que esclarece en las preguntas. Gracias. 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 Gracias.